El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó el lunes que las sanciones de Washington a diputados opositores no nos sorprenden. El primer vicepresidente argumentó que la acción unilateral surge porque Washington quiere imponer funcionarios en entes autónomos como son los poderes públicos. A Venezuela la han tenido en la mira durante tanto tiempo y ahora ya cansados de pelear con nosotros, parece que están peleando con unos sectores de la oposición. Bueno, muy bien. Hoy entiendo que sancionaron a unos dirigentes de oposición, ¿verdad? La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a siete diputados opositores, entre ellos a los integrantes de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional. El organismo estadounidense justifica la medida por intentos ilegítimos de toma de posesión de la Asamblea Nacional de Venezuela el 5 de enero pasado, cuando se instaló el nuevo periodo legislativo. Con información de la Oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua.